El otro día pude hablar Con el sabía un lupaquidermo Muchos secretos me contó Pero uno solo quiso ver Y fue volar Volar y volar Hasta llegar A la nada Bajo el sol Estoy dispuesto a destruir Todo lo que no sea verdad Estoy dispuesto a marginar Todo lo que no sea real Para ti Para mí Para seguir Buscando el penacho Afuera Estoy dispuesto a marginar Que no existe represión Después de tanto reclamar Bajo su trompa Y se echó al suelo Se fue Se fue De su jaula Hacia la nada Sobre la luna Y se echó al suelo Y se echó al suelo ¡Suscríbete!